Y llegó el caqueteo para todos Todos listos muchachos, todos bien preparados Estamos todos listos, sí, sí, sí Pues vamos a comenzar, agarren su pareja Agarren su pareja, ay que métanse a la rueda Y métanse a la rueda, la fiesta va a comenzar Todos vamos a bailar, el caqueteo Ay pero vamos a gozar, el caqueteo Ay agarren su pareja, el caqueteo Las parejas, mis parejas, el caqueteo Este ritmo caliente, este sabor de ambiente Esta requete bueno, sí, sí, sí Ahí se hizo para bailar, se llama el caqueteo Se llama el caqueteo Traqueteo, traqueteo El caqueteo, traqueteo, el caqueteo continuará Todos vamos a bailar, el caqueteo Todos vamos a bailar, el caqueteo Todos vamos a bailar, el caqueteo Ay pero vamos a gozar, el caqueteo Ay agarren su pareja, el caqueteo Las parejas, mis parejas, el caqueteo Ay pero vamos a gozar, el caqueteo Ay agarren su pareja, el caqueteo Teo, 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 no lo mire, el caqueteo